Sí, muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no sientes y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso, ey. Las solteras están o que dónde están, que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me callo, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso. Yo le digo, dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimalo flow. Que yo quiero verla, está bajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me callo, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. DJ says. Otra vez le hablo a su DJ favorito. El DJ de la noche, espero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el caribe. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la lusa se la quita. A veces con la amiga, corriendo en la placita. Ponen una balada y ella pide. Dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimalo flow. Que yo quiero verla, está bajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras de esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso. Tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso sal y perea, sal y perea. Yo, cerebra. Yo, el Dipper. Yo, el Dipper. Este problema, problema, ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema, ¿cómo me daña el sistema?